¿Qué es la batalla contra la inmoralidad? Un muy breve repaso de lo que hemos visto en las últimas tres lecciones. Lo primero que tenemos que tener bien claro es cuál es la motivación de aquellas personas que buscan ayuda o que pretenden ser libres de vicios sexuales en particular, pero como veremos esto aplica a toda clase de vicios, pero ¿qué es lo que los está motivando a buscar el vencer el pecado sexual? Habíamos visto que si la motivación no es la correcta, no tendremos el resultado esperado, tendremos resultados temporales, pasajeros, o bien incluso si la persona llegara a vencer y no lo está haciendo para la gloria de Dios, entonces no hemos ganado lo que la Biblia nos llama a hacer. La Biblia dice en 1 Corintios 6.20 que nosotros hemos sido comprados y que entonces por lo tanto tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu. Eso es lo que nos debe motivar, glorificar a Dios con nuestro cuerpo, con nuestro espíritu. En la segunda lección estuvimos viendo que esto es algo bien grave, el pecado sexual es un pecado contra el propio cuerpo y según 1 Corintios 6.18 el que fornicas contra su propio cuerpo peca y por eso estuvimos viendo las implicaciones más graves de este tipo de pecados con respecto a los demás pecados. En la tercera lección estuvimos viendo la necesidad de que aquel que pretende vencer contra los vicios sexuales o pecados sexuales habituales que le tienen esclavizado, tiene que tener estos dos elementos de honestidad y humildad. Tiene que estar dispuesto a dejar de guardar las apariencias, a dejar de fingir que todo está bien y abrir su corazón y decir la realidad es esta. Esto es con lo que yo he luchado, esta es la forma en que yo he vivido. Sacar a la luz su pecado según nos enseñan varias escrituras, pero en particular vimos una que era primera de Juan 1.7. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Entonces hay que andar primero en luz. Si hay pecado secreto sin confesión, eso no es andar en luz. Pero si la persona está dispuesta a sacar el pecado, entonces está haciendo lo que también vimos que dice Proverbios, que el que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Eso muy brevemente, nada más para recordar las lecciones anteriores. Hoy tenemos como cuarta lección el principio que llamamos la amputación radical. Esto es un principio esencial para vencer pecados habituales. En particular, como digo, estamos hablando de pecados sexuales, pero usted puede aplicarlo a cualquier pecado que tenga esclavizada a una persona. Vicios. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios para ver qué nos dice ella, cuáles son las herramientas y qué es lo que habló nuestro Señor Jesucristo al respecto. Mateo 5, Mateo capítulo 5, vamos a leer. Veamos que a partir del versículo 27, el Señor Jesucristo está enseñando sobre la inmoralidad sexual. En particular, habla del adulterio y por eso es importante que empecemos leyendo desde el 27 para que entendamos a qué se refiere en el 30. Dice así, Mateo 5 del 27 al 30, voy a leer. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Vamos a leer un texto paralelo en Marcos 9. Del 43 al 47. Marcos 9, del 43 al 47. Si tu mano te fuere ocasión de caer, córtala. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mejor te es entrar en la vida manco que teniendo dos manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Mejor te es entrar en el reino de Dios con un ojo que teniendo dos ojos ser echado al infierno, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga. Hay dos cosas importantes que tenemos que tener en cuenta al leer estos versículos. Primero, en Mateo el Señor hace referencia a esta necesidad de cortar, de amputar de una manera radical cualquier cosa que le lleve al pecado y que él está dando el correcto sentido de la ley. Porque vean que dice, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. La gente pensaba que ellos cumplían este mandamiento y sin embargo eran adúlteros de corazón. El Señor Jesucristo dice, yo les digo, es decir, yo Jesucristo, que soy la autoridad, que soy la palabra misma de Dios, les digo cuál es el verdadero sentido de esta ley y es una ley espiritual. Entonces, les dice cómo hay que tratar con este pecado. Entonces, ¿es esto demasiado radical el tener que cortar los miembros de nuestro cuerpo si ellos son la ocasión de caer? Aunque no es el tema de ahora, veamos que en Marcos dice algo muy importante. Cuando nosotros tengamos que tratar con personas que creen que la condenación de los impíos es aniquilar sus almas. El énfasis del Señor Jesucristo es, ese fuego no se puede apagar. ¿Por qué no dice eso? Porque es lo que desearía el que esté en el infierno, que eso tuviera un fin y no tiene fin. Tenemos que ser conscientes de la gravedad del pecado, puesto que tiene una condenación tan tremenda como un infierno eterno. Ahora, si la persona que quiere vencer el pecado no está dispuesto a cortar de una manera radical con aquello que le lleve al pecado, no va a vencer. Va a volver a tropezar. Tenemos que también entender que ese cortar la mano y que ese cortar el pie y cortar el ojo tiene un significado. No se trata de literalmente arrancarse el ojo. De hecho, alguien pudiera hacer eso. Supongamos que alguien llegue a ese extremo y decir, me voy a arrancar los ojos porque mis ojos me hacen caer. Si su corazón no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, ciego va a seguir pecando de lujuria. ¿Entienden? El pecado está en el corazón y es de ahí de donde hay que arrancarlo y las amputaciones entonces tienen que hacerse consecuentemente. No se trata de un cortar físicamente la mano, pero sí se trata de una actitud tal que represente, sería capaz de cortarme esta mano, sería capaz de cortarme los pies con tal de que no vuelva yo a caer en aquel pecado con el que ofendo a Dios. Porque lo que está el Señor es poniendo a las personas en una situación de que ellos deben escoger. ¿Qué es lo que usted prefiere? En el momento de la tentación y el pecado, debe hacerse esta pregunta. ¿Qué es lo que prefiere? Solo hay dos cosas, o Cristo o el mundo, o Cristo o el pecado. ¿Qué es lo que quiere? ¿Ese placer que le da el pecado? ¿Ese placer temporal o a Cristo? Porque el asunto, y aquí es donde viene lo radical, es que no podemos tener las dos cosas, es o una cosa o la otra. Y de ahí es de donde viene el engaño de la gente que piensa que puede tener un poquito de cada cosa, un poquito de iglesia, un poquito de Cristo, pero también un poco de mundo y de pecado. Y ese no es el camino de Cristo. Él dice que es una cosa o la otra. Quisiera hacer una aclaración con esto porque vamos a leer primero Romanos 8.13 para que veamos que es lo mismo enseñanza apostórica, pero ahorita hago la aclaración que quería hacer. No, no es ese versículo parece. Ah, es Romano, sí. Dice Romanos 8.13 La tarea del cristiano es matar el pecado porque el pecado nos aparta de Cristo. Y aquí, si lo leemos así, dice, si ustedes viven conforme a la carne, es decir, si ustedes viven en pecado, van a morir, es decir, se van a condenar. Pero si por el Espíritu, obviamente el Espíritu Santo, matamos las obras de la carne, viviremos. Ahora, si no interpretamos correctamente, pudiera ser que alguien piensa, supongamos que conocemos a alguien dominado por un vicio, sea cualquiera, sexual o no. Y la persona dice, ah, bueno, yo no puedo ir a la iglesia, ni puedo buscar a Dios porque tengo que dejar primero este vicio para ir a la iglesia. ¿Ve? Eso podría pensar, no es así. Lo que tiene que reconocer es, sí, vea, si usted sigue en pecado, se va a condenar. Pero usted no puede dejar el pecado. Usted tiene que buscar a Cristo, que es el único que le va a capacitar con su Espíritu Santo para vencer el pecado. De manera que esa excusa que alguien pueda dar cuando usted le invita, y dice, no, es que yo estoy, cuando ya me mejore, cuando deje el vicio, voy a ir, eso es incorrecto. Nunca lo va a hacer, porque no puede. De lo que se trata, la amonestación es de alguien que ya supuestamente tiene a Cristo y viene a la iglesia y dice haber abrazado la fe de Cristo y sigue en pecado. Entonces, ahí viene la amonestación y le dicen, no, esto no es así. Si usted dice ser cristiano y no está matando el pecado, sepa que usted se está engañando a usted mismo. Usted va a ser condenado, porque así no es la vida cristiana. Pero si por el Espíritu Santo usted es capaz de ir y pelear contra el pecado, y matar ese pecado que le aparta de Dios, sepa que usted está dando los frutos del cristiano. Esa es la vida del cristiano. Y esa es la vida del cristiano en alguna área está peleando contra el pecado. Espero no estar insistiendo demasiado en esto, pero es que todo lo que nosotros estamos viendo con respecto al pecado sexual se aplica a cualquier otro pecado con el que estoy luchando y que me está venciendo. No se trata sólo de los pecados sexuales, aunque yo voy a tratar de hacer aplicaciones específicas por las razones que ya vimos en las lecciones anteriores del estado de la inmoralidad fuera y dentro de la iglesia. Y lo grave que eso es. Y cómo la Biblia nos manda que esa clase de pecados que decía, ni aún se nombre entre vosotros. Pero entonces, si sí somos cristianos, si hemos creído de verdad en Jesucristo, si nos hemos arrepentido de nuestros pecados y hemos clamado a Jesucristo por perdón y hemos creído que aquella sangre derramada en la cruz es suficiente para el perdón y limpieza de nuestros pecados, entonces ahora sí, Romanos 6.22 nos dice ¿Cuál es nuestra situación? Más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Como ven, hay un orden. Entonces, dice, como ya hemos sido libertados de ese dominio y poder del pecado, ahora ya somos otra cosa. Antes éramos siervos y esclavos del pecado y del diablo, ahora somos siervos y esclavos de Cristo para obedecer sus mandamientos. Entonces, ¿qué vamos a tener? Un fruto. La santificación. La vida del cristiano es una vida de progresiva santificación. Cada vez más, cada vez más. Más cerca del Señor, abandonando más cosas del pecado y del mundo que me separan de Dios y el fin, la vida eterna. Entonces, a la hora de aconsejar a la persona que está luchando con el vicio o a la hora de tratar usted mismo con el vicio que le esté dominando, tiene que identificar claramente cuáles son esas circunstancias o situaciones que le llevan a pecar y ahí es donde usted tiene que venir con la espada de Dios y cortar eso. Así como leímos al principio, sácalo y échalo de ti. No hay otra solución. Y entonces, ¿qué va a hacer eso? Pues, identifico cuáles son esas esas ocasiones de riesgo. Si no se hace radicalmente, garantizado que vuelve a caer. Pero vamos a ver algunas de ellas. El televisor y el cine. Como estos pecados, como vimos, entran por los ojos. Tenemos que ser cuidadosos con lo que vemos. Entonces, no tiene que ver televisión programas que le inciten a la lujuria y a tener malos pensamientos. Simplemente no los vea. No piense que ese es más o menos. No, es radical. Yo no veo un programa que me incite a la lujuria ni al pecado. Si otros lo ven, aunque ellos digan ser cristianos, y a ellos no les estropiezo, no se mida por lo que otros hacen. Usted mismo tiene que medirse delante de Dios. Yo este programa no lo puedo ver. Sea lo que sea. Y sea lo que sea, quiero decir, hasta a veces programas deportivos. Ustedes saben que hemos aclarado, nadie está aquí contra el deporte. Pero, ¿cómo está metida esa tendencia a la pornografía y a la inmoralidad hasta en los programas deportivos? Entonces, como ponen tantísimas imágenes, y si ese programa deportivo que está viendo es el que le genera esos pensamientos, no verlo más. Y esto va a generar reacciones entre los que le vean a usted hacer eso o aconsejar eso. No está siendo muy exagerado. Sacar el televisor de su cuarto. Y esto, por ejemplo, para los solteros. Porque yo sé que a partir de cierta hora, bueno, a veces ni siquiera en la noche, porque durante el día están dando escenas inmorales. Pero, específicamente, en la noche los programas son sucios. Si ahí está el televisor y es nada más de un botón, ¿por qué va a tomar ese riesgo? Para después estar diciendo, sabía que no tenía que hacerlo, pero lo hice otra vez y lo estoy viendo. La amputación es, ese televisor, sáquelo de su cuarto. No más. No más. Televisor en el cuarto. Esa computadora. Ahora, en el cine, de esto hablábamos la vez anterior, tiene que haber en nosotros, si somos seguidores de Jesucristo, un entendimiento de que no queremos nada con el pecado que ofende a Dios. Nada. No un poquito. Un poquito de suciedad no está bien para nosotros. Un poquito de inmoralidad, de inmundicia, no está bien un poquito. No quiero nada con eso. Pero si usted toma el riesgo otra vez, entonces, después va a estar sufriendo las consecuencias. Tiene que ser algo de que huye de ahí. Huye de esas oportunidades porque la ansiedad que entra en el corazón de la persona que tiene un vicio es como la ansiedad del que está adicto a la droga. Entonces, si está en esa situación de riesgo en su corazón, en sus sentimientos, emociones, pasa algo que se descontrola y cuando ve ya lo está haciendo. Eso funciona así. Entonces, lo que hay que evitar es llegar a ese punto frágil. frágil. No tiene que llegar a ese punto frágil. Si llega a ese punto frágil, caerá. Definitivamente. No dar ocasión a esto. Y entonces, las parejas de los cristianos novios saben y eso eventualmente seguramente vamos a tener que dar una serie también al respecto, pero está ahí. Está en internet. ¿Cómo se comportan las parejas de novios? Sabios. No dar ocasión al enemigo. No tomar riesgos. Nada de andar solos. Nada de ir a lugares solos. Siempre con los demás hermanos en la fe acompañados cuidándose de sí mismos y cuidando a su pareja. Cuide el corazón de su novio muchacha. Cuide el corazón de su novia. Vamos en busca de la santidad. No a tomar riesgos. No existe, o sea, tiene que existir, aunque tristemente no existe en muchos lados, una diferencia radical entre lo que son los novios de la iglesia y los novios del mundo. Esos sí andan en besuqueos y en cuanta cosa hay. Los cristianos no. El honor de la que va a ser su esposa lo va a guardar y que nadie tenga que decir algo de ella. Va a cuidar su reputación. Pero más que todo delante de Dios, todo lo hacemos delante de Dios, nadie se puede esconder. Ahora, puse uno más aquí de la música. ¿Por qué? Porque la música que hoy está de moda, bueno, y hace muchos años, todos los videos son sensuales, todos. Yo casi que no sé cuál hagan que no sea sensual. Sale una mujer casi sin ropa o salen movimientos sugestivos, todo eso. Si no corta con eso, los pensamientos van a venir y va a volver a caer. Tiene que cortar con eso. Ahora, supongamos que no videos, no, yo no veo, solo música. La música está asociada con eso. Y sea como sea, aunque usted no piense, le recuerda, le recuerda. Un ambiente de pecado, puede que le recuerde cuando usted iba a la discoteca, puede que le recuerde cuando usted estaba en la playa allá tomando, cuando usted no conocía a Cristo. Esa música está ligada, córtela, porque eso le pone a usted en una situación en la que ya usted no sabe dónde está parado. Corte con toda música que a usted le haga percibir o sentir esa sensualidad, ese vacilón, esa fiesta mundana y aprenda a oír música buena. La gente, eso es otro tema larguísimo, pero la gente tiene que saber, hay música buena y hay música mala, hay música que se puede oír y música que no se puede ni debe oír un cristiano. Bueno, le hace caer, quítela, el internet. La cantidad de estudiantes que están llevando el curso bíblico y van por la lección bien y vuelven otra vez a tropezar y yo siempre digo, tiene que explicarme qué pasó. Volví a caer, pastor, tristemente en esto y esto y esto. Bueno, explíqueme cuáles fueron esas circunstancias, explíqueme, haga una confesión bien porque la gente, al igual que lo que otras veces hemos hablado, la gente cree que con decir, pequé, perdón, no, tiene que decir, cómo pecó, reconocer el pecado, identificarlo, dolerse de eso y como tiene que apartarse porque si no, no es arrepentimiento, usted tiene que saber que lo llevó ahí. Entonces ellos, yo les pido eso y dicen, bueno, es que estaba en Facebook y entonces en Facebook, etcétera, lo que sea que pase, fue y vio un perfil, le habló a alguien, lo que sea, y la pregunta es, ¿por qué no cierra Facebook? No ve a Facebook, pero ese es donde ya comienza a haber demasiado radical, bueno, cerrar Facebook es arrancarse el ojo y Cristo dice que hay que hacerlo, o todas las cosas que hay donde salgan fotos, donde salgan fotos sugestivas, quite eso, el Skype, los chat, todas esas cosas, si le llevan a caer, quítelas. La revista, los periódicos, cuidadosos. Hay un caso que reconoce, que recientemente atendí, de un jovencito, y él empezó a los 11 años con los problemas sexuales, por culpa de ese periódico inmoral que anda ahí, ni siquiera, o sea, eso, eso fue lo que despertó en él, no tenía que ver a los 11 años nada de eso, pero ahí está el periódico, con las imágenes obscenas, con esas, con esas imágenes que ya nadie le da vergüenza que estén puestas por cualquiera parte, antes las tapaban, porque nosotros estamos viviendo lo mismo que se vivió en Isaías, dice Dios, que son como Sodoma, que no se avergüenzan de su pecado, sino que lo publican, eso es lo que está sucediendo, bueno, sea lo que sea, hay que cortarlo, centros comerciales, si es el mall, porque la gente va al mall, o por las, por cualquier cosa que hay ahí, ¿por qué no podemos decir, yo no voy al mall, a mí no me gusta el mall, cuando voy al mall, vengo mal, vengo con algo en mi mente, yo ahí no quiero ir, pero claro, hay una gran vergüenza entre los jóvenes de ser tan radicales y decir a sus amigos, yo no quiero ir, hagamos otra cosa, pero si quiere la pureza y si quiere caminar con Dios, puede que tenga que hacer ese tipo de cortes radicales, parques, piscinas, la gente es inmoral en escoger un vestido de baño, no están tratando simplemente de que sea cómodo para meterse al agua, lo que están es mostrando, eso es desagradable a los ojos de Dios, ¿se acuerdan cuando quise leer en la clase levítico? No descubrirá su desnudez, su desnudez, su desnudez, que no la descubra, eso es lo que Dios manda, pero ahora es más bien muestre, muestre todo lo que pueda, no le dé vergüenza, muestre, todo contrario a la ley de Dios. Con respecto a esto, de las amputaciones, quiero hacer una aclaración, hay unas amputaciones que son necesarias hacerlas, pero son temporales. No es mi intención, ustedes lo saben, ni mi costumbre, estar hablando de mi caso personal, de testimonio personal, el Señor conoce todas las cosas de que lo ha rescatado a uno. Pero en particular, voy a tratar de contarles, había un lugar, por decir algo, en un lugar particular, donde era tropiezo para mí en aquellos años. Cuando el Señor hizo la obra en mi vida, ¿qué tenía que hacer yo? Por ahí no pasar, pero ni a cinco cuadras. no tomar el riesgo, no tomar el riesgo, porque si yo paso por ahí, o pasaba por ahí, ¿cómo sabía que no me iba a poner ansioso? Y otra vez, sin darme cuenta, ya estaba otra vez ahí. Tiene que ser así de radical, y sea lo que sea, para algunos será un cine, para otros será un nightclub, para otros será lo que sea, un parque, no pase por ahí. Ahora, para la gloria de Dios, yo puedo decir, eso fue temporal, porque a ese mismo lugar, he ido yo, con hermanos a repartir tratados. Yo hice un tratado, con respecto a la inmoralidad, que está por ahí, específico, para gente que está atrapada, en los pecados sexuales, y ahí fuimos a dar. Entonces, ya eso fue temporal. Gloria a Dios, que yo no tengo miedo, de pasar por ahí, ni siquiera voy a volver a ver. Pero, va a haber algunas amputaciones, que son temporales, y otras van a ser permanentes. Por ejemplo, el Facebook, para algunos va a ser, quítenlo, si usted está cayendo con eso, quítelo. Pero después se siente, como que ya caminó, y está madurando, y voy a volver a ponerlo, porque tenemos ahí un grupo, en la iglesia, y es bonito, y estar enterado, y que los amigos, está bien. O sea, legalismo es cuando yo le prohíbo, Facebook a todos. Yo no tengo, una razón bíblica, para prohibirle Facebook a todos, pero cada uno va a saber, qué tan apropiadamente, está usando esa herramienta social. Para los que no saben, que creo que son pocos, eso de Facebook, es algo de internet, en lo cual la gente, conversa, y pone sus fotos, y comparte cosas, por internet. Bueno, y hay gente que me ha dicho, ya, entonces, voy a volver a usarlo, y ahora ya, ya yo sé, mejor, para que dentro de un mes, otra vez haya caído, y cómo cayó, es que otra vez, volví al Facebook, y vi algo que no debí ver, y ahí está otra vez, es probablemente, que esa persona, si le pasa dos o tres veces, va a tener que decir, yo nunca más, quiero entrar a ese tal Facebook, pero, pero ven, la idea es que cada persona, delante de Dios, sepa con qué tiene que cortar, para siempre, y con qué, va acá, en el proceso, mientras aprenda a usar las cosas, voy a tener que hacer ciertos cortes, lo mismo el televisor, lo mismo otras cosas, que, que por el tiempo, de la restauración, hablo de restauración, cuando la persona, se considera cristiana, y ha caído, en un periodo de pecado, en muchos casos, como les había dicho, la persona reconoce, que ni siquiera era cristiana, y se ha dado cuenta, a través del curso, entonces, unas amputaciones, son temporales, otras son permanentes, y oigan esta, algunas amputaciones, son progresivas, ¿por qué? porque, en mi caminar cristiano, ya, gracias al Señor, ya vencí esto, ya aquello, ya no he vuelto a caer en esto y esto, pero, en mi caminar cristiano, de pronto, el enemigo, que no se da por vencido, Satanás, no se da por vencido, y él, con sus miles y millones de demonios, que, que están observando, ven, que pudiese, que pudiera ser, ocasión de tropiezo para usted, y eso va a usar, porque el enemigo nos odia, tenemos que tener eso tan claro, que esto es una guerra, más real, que cualquier otra guerra, que usted pueda enterarse, en esta vida, es una guerra, y él va a pelear, entonces, puede que yo vea, tal otra cosa, está como haciéndome, tropezar, o haciéndome recordar, mi pasado, o, o estoy tambaleando, en tal área, dispuesto a seguir, aplicando el mismo principio, voy a cortar con eso, estas son, lo que estamos viendo, son diversas armas, para vencer, en la lucha, contra la inmoralidad, en la batalla, por la pureza, y estas son, las que, las que, las personas, tienen que tener, muy en cuenta, todos nosotros, en algún área, y específicamente, los de los vicios sexuales, sea cual sea, la computadora, por ejemplo, no la use, si no hay gente alrededor, y esa puede ser la regla, porque no significa, que nunca más, puedo usar internet, pero me, si se da cuenta, que no puedo usarlo, cuando estoy solo, entonces, solo cuando, o la traigo, y la pongo, en la, donde está pasando, todo el mundo, en la sala, ahí hago, las cosas de internet, no en el cuarto solo, no en lugares solos, y con respecto, a los celulares, recuerdan que, que hice la encuesta, y aquí, así medio rápido, y todo el mundo, casi todos, tenían internet, en sus celulares, más riesgo aún, porque el celular, se lo lleva donde sea, es privado, mucho más cuidado ahí, hasta el punto, de que según cual sea, su caso, va a tener que quitar internet, de su celular, se va a morir por eso, siente que está perdiendo mucho, la Biblia dice, que el que quiere ganar su vida, la perderá, pero el que la pierde, por causa de mí, dice Cristo, la hallará, eso es de lo que estamos hablando, del verdadero cristianismo, a veces, le ponemos, calificativos, y le estamos diciendo, es que ese es el cristianismo radical, ese es cristianismo, nada más, que nos hemos alejado, tanto del cristianismo, de la Biblia, que cuando hablamos, como la Biblia habla, a la gente le suena, los radicales, como les decía, parte de lo que estamos hablando, tiene que ver, con las personas, que están luchando, con el pecado sexual, pero gran parte, tiene que ver, con lo preventivo, y también, en cómo ayudo yo, si ese no es mi pecado, ni mi problema, cómo ayudo yo, al que si está, peleando con eso, cómo le ayudo, o vamos a tomar, esa actitud, horrible, y anticristiana, de que, es cosa de él, allá él, y eso es lo que han hecho muchos, muchísima gente, viene diciendo, fui, traté de pedir ayuda, el pastor, me oyó, oró por mí, y nunca me volvió, a preguntar nada, eso no es ayudar, ayudar es, sea quien sea usted, si es un hermano, o hermana, que alguien le confía, sus pecados, es, por algo se los confió, está pidiendo ayuda, entiéndalo así, y sea compasivo, y ayude a esa persona, porque esa persona, no va a poder solo, no va a poder, entonces hay que ayudar, al que está en riesgo, de caer, cómo le vamos a ayudar, en las casas, padres, tenemos que evitar, que nuestros hijos, sean expuestos, al pecado, antes de tiempo, que me refiero, no podremos evitar, de forma completa, que nuestros hijos, lleguen, a ser, afectados, por el pecado, de la sociedad, donde vivimos, porque van a escuchar cosas, en la escuela, en el colegio, con los vecinos, con los familiares, que no son creyentes, o sea, eso no lo vamos a poder evitar, del todo, pero nosotros, podemos evitar, hasta donde sea posible, que eso se dé, cuando ya es, se puede, mis manos, no pude, porque entre más, tierna sea la edad, en el que ese niño, o esa niña, está ensuciada, en su mente, con los pecados sexuales, más va a sufrir, yo voy a dedicar, después, después, en otra lección, muy seriamente, con la responsabilidad, de cuidar, los niños, de los abusos, no tienen idea, la cantidad, de abusos, que se dan, en las familias, abusos sexuales, niños, en tierna edad, expuestos, a cosas, malas, las faltas, de respeto, cosas horribles, pero, hay manera, de pelear, contra eso, en las casas, tienen que haber, cuidado, estar los papás, atentos, vigilantes, poner ciertas reglas, eso, lo vamos a ver, después, específicamente, pero, ahorita, estamos, como ayudo yo, al que está atrapado, y en la casa, como le ayudo, hay gente, que piensa, que porque está en la casa, puede andar, como quiera, tienen que ser, cuidadosos, quien está ahí, está haciendo, tropiezo, para alguien, tenga cuidado, como anda en la casa, y, vigile, que en su casa, no se vean, programas, sin morales, esté al tanto, está, está el programa, padres, y todos los que son adultos, atentos, tal vez usted está haciendo sus tareas, y los chicos, viendo televisión, siempre, con los oídos, oyendo, ¿qué están diciendo? ¿qué están diciendo? para estar encima, para corregir, para quitar, eso no lo veas, o corregir, cuando oye una mala idea de algo, si no ayudamos en esto, su hijo se encierra, solo, a ver con la computadora, y usted, nada más, va a aceptar, esa mentira del mundo, de que es, su privacidad, porque él es, está en su adolescencia, entonces, hay que dejarlo, eso es una irresponsabilidad suya, tiene que estar viendo, ¿por qué? ¿por qué tiene que cerrar la puerta, así? lo que estás haciendo, no se puede hacer, que yo entre al cuarto, y todo, ahora, no estoy hablando, de faltar el respeto, normal, de tocar una puerta, antes de entrar, es vigilantes, vigilantes, porque ese hijo, hija suya, tan tierno, y tan lindo, que usted lo ha criado, usted no sabe, cómo Satanás está, y tan lindo,